Estamos en una situación de crisis, estamos en una situación compleja, eso hay que decirlo a la sociedad. Es una situación de que la economía argentina está muy vulnerable. No va a terminar en un corralito porque hoy en día los bancos están sólidos, pero si tenemos una inflación que va a andar como base alrededor del 40%, tenemos más deuda, tenemos muchos intereses de deuda que cubrir, la tasa de interés de referencia al Banco Central ha aumentado, los encajes bancarios ha aumentado, todo esto significa un parate en la actividad económica, quiere decir menos crédito, entonces todo eso hace que caiga un poco el consumo, al caer el consumo las empresas tienen menos rentabilidad, al tener menos rentabilidad y menos demanda, tienen que por ahí despedir o tener que aguantar esta situación. Yo veo auspicioso las medidas de grabar las retenciones porque es mucho dinero que ingresa al país y en dólares, y el gobierno tiene que transmitir confianza. ¿Y cómo transmite confianza? Con evidencia, cumpliendo lo que dice. El problema acá es que según lo proyectado vamos a caer un 2,4%, un 2,4% es un número muy elevado. El punto aquí es que tiene que haber un consenso nacional para resolver esta crisis. El gobierno solo ha demostrado que no está pudiendo, que no puede, entonces se tiene que convocar a todas las áreas, a todos los partidos políticos, porque el país necesita de los grandes líderes empresarios, los sindicatos y de todos los partidos políticos para hallar un punto de encuentro y un camino, un sendero donde la Argentina camine. Y ahí está la gravedad, vamos a tener 1.200.000 nuevos pobres y 800.000 desempleados, eso es estadística. Pero sí vamos a tener una estanflación que cae la actividad con inflación.